El Salud de Actos Ramón Freire El señor intendente municipal de la ciudad de Villanueva, el ingeniero Oscar Domingo Pepo, tomará juramento a los señores secretarios y subsecretarios conforme al acta número 796 del Tribunal de la Provincia de Chaco y quien permite tomar juramento a los nuevos funcionarios que se desempeñarán en el Gabinete de Distributivo Municipal por el periodo de gobierno de 2012-2015. Dice, señor Mario Alfredo Bustillo, juráis por Dios y la patria desempeñar el mandato para el cual ha sido designado, representando y haciendo representar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Si así lo hiciera, juráis por Dios y la patria, lo demanden. Señor Aldo Alfredo Alberto Almirón, juráis por Dios y la patria desempeñar el mandato para el cual ha sido designado, respetando y haciendo respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Si así lo hiciera, juráis por Dios y la patria, lo demanden. Señor Juan Filimón Roldán, juráis por Dios y por la patria desempeñar el mandato para el cual ha sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Si así lo hiciera, juráis por Dios y la patria, lo demanden. Señorita Mariela Beatriz Fernández, juráis por Dios y la patria desempeñar el mandato para el cual ha sido designada, representando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Sí. Señor Ricardo Felipe Rosesú, juráis por Dios y la patria desempeñar el mandato para el cual ha sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Si así lo hiciera, juráis por Dios y la patria, lo demanden. Señorito Mariela Beatriz Fernández, juráis por Dios y la patria desempeñar el mandato para el cual ha sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Sí, juro. Se así lo hiciera, lo que ha sido designado. Señor Martín Alejandro Rosentino, juráis por Dios y la patria desempeñar el mandato para el cual ha sido designado, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes de la Nación y de esta provincia. Sí, juro. Y así lo hiciera, lo que ha sido designado. Gracias.